De los platos que tienes, ¿cuál es tu favorito en Yoka? De España, es almorejo. Es sencillo, comida de pobre, está buena. Me llamo Yoka Camada, encantada. Soy propietaria de Yoka Loca, en Mercado Anton Martín. Voy a explicar cómo se hace arroz para sushi. Que necesitamos arroz corto, que se llama japónica. Y luego tenemos todo el rato de quitar, o tal vez echando agua y girando, así, moviendo, así, y cinco veces. Y luego cocinamos más o menos media hora. Y luego se quita la tapa y luego cuando está muy, muy caliente, hay que mezclar con vinagre de arroz, con sal y azúcar. La historia de sushi es antes de Jesús Cristo, ya la gente pescaba y se comía pescado. Que wasabi tiene funciones para matar a bacterias, pero wasabi fresco, nosotros mismos compramos más de 150 euros al kilo. Bueno, esta parte lo que tiene que tener varios años, práctica. ¿Cuántos miliris crees que puedes haber hecho? Millones, ¿no? Caballa, me gusta para brambear esta parte. Un poquito de decorar, como lo que hago un poco maquillaje todos los días. Y ahí ya está. Corvina, borquetes, y calamar, y caballa. Todo. Vale, vamos a hacer chirashi teca especial. Más fácil, se llama pokeball en España, ¿no? Que ya está, lo mucha gente conoce. Es un bol con arroz de sari, de sushi, y luego encima pescado. Necesitamos 230 gramos de arroz de sushi. Y luego 80 gramos de atún, y huevo, y turufa. Cortamos desde aquí directamente. Cortamos finos, como nigiri. Y cortamos la mitad. Rojo, rojo, atún rojo. Que todo le llenamos, facilito. Ya casi terminado. ¿Cómo está el turufa de huevo? ¿Cómo se llama? ¿Pocho o pocha? Poche. Poche. Esa es turufa. Fresquita y rico. La salsa. Ponemos encima goma bakame. Vale, pues, esta es mi chirashi, atún teca especial, y es la comida favorita de aquí. Ahora vamos a hacer maki. Primero, algas nori tienen una parte riza y otra parte rugosa. Esa parte de rojo es bonito, vamos a poner abajo. Y cogemos arroz, sari, justamente 80 gramos. Aquí tengo 82. ¿Lo sabes exactamente? Sí, mira, con algas nori puede ser 86. Venga, ahora, kombu. Y luego pepino. Lo llamos, levanta y cerra. Y luego lo llamos con este dedo, para allá. Colo, 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 colo. Ahí ya tenemos. Súper fácil, ¿verdad? Porque hago millones de maquillaje. Aquí ya tengo. Y primero, centro. Y otra vez centro. Y otra vez la mitad. Siempre la mitad, la mitad, la mitad. Así sale. Ahora vamos a sacar a natto. Sojas fermentadas. ¿A qué sabe? Sabe, mira, prueba. Está de moda, ¿eh? Para comer a natto. Ya lo tenemos. Ahí, dos, dos. Esto es maki verdura con natto. Muy saludable. Bueno, arigato, muchas gracias. Y nos vemos aquí en Yoka Roca. Chao. Chao.